Hola a todos, vamos a ver una demostración de la nueva versión del sistema Markers. Como podemos ver hay un nuevo menú que es el menú de salidas. En este momento está apagado, ahora está activado. Vamos a ver las opciones, son un poco más fáciles de elegir que antes. Como vemos tenemos dos parámetros para definir para las compras, dos parámetros para definir para las ventas, el tipo de objeto y el color. Si queremos usar las versiones avanzadas como la versión anterior, podemos mostrar las opciones avanzadas en las que podemos elegir el nombre del tag del objeto y si el objeto es un objeto de texto, el texto que contiene. Por ejemplo, cuando usamos un indicador como el Ross Hook, en el que compramos el número 3, o por ejemplo, el Sequential, donde compramos el 7 o el 13, podemos, supongamos que queremos comprar el número, cuando aparece un texto con el número 7, la comparación del texto puede ser exacta o que contiene. Contiene quiere decir que si hay un texto que dice comprar el 7, con solo poner el 7, lo va a detectar porque el 7 está contenido dentro de ese texto que decía comprar el número 7. El problema es que si, por ejemplo, tenemos una señal que es 7 y otra que es 71, para que no se mezclen, podemos usar comparaciones exactas. Esto es para objetos de texto. Después podemos ver algún ejemplo. Bueno, en este caso vamos a hacer una demostración con el sistema Reversal. El sistema Reversal tiene tres tipos de indicaciones. Primero pone dots de color oscuro cuando la barra está en curso. Después, cuando la barra terminó y la señal está confirmada, borra estos puntos y los reemplaza por dots de color más claro. Una vez que tenemos una señal confirmada, puede haber una compra o venta en función al retroceso que haga el mercado. Esto es parte de la lógica del Reversal. En este caso tenemos que tener una reversación de tres tics. Entonces, para eso, en Markers configuramos que queremos comprar flechas de color cian celeste y vender flechas de color rojo. En los demás parámetros tenemos que empiezo a operar de 7 y media de la mañana hasta las 12.30. Y por ahora, nada más. Veamos. Esto está en Market Replay. Como vemos, no está haciendo nada porque está esperando que sean las 7 y media. Estamos a las 5 y media. Lo que voy a mostrar es el tipo de señales que da el Reversal para que veamos qué es lo que vamos a operar. En este sector hay una señal de venta. Vamos a ver cómo aparece. Ahí se alcanza a ver que tenemos una señal intermitente. Aparece y desaparece porque hay una posible reversación. Está en color oscuro porque es posible. Esta barra no terminó. Si confirma, la señal de entrada sería en esta línea horizontal. O sea que la forma de operar esto manualmente sería poner un Cell Stop en esta línea. Mientras la barra no termine, la señal puede confirmarse o no. Mientras tanto, el precio de entrada va cambiando. Por eso, para operar esto manualmente deberíamos ir ajustando nuestra orden de entrada. Ahí la barra terminó. Si el mercado sigue para arriba y no toca este valor, no hay entrada. Cosa que puede haber pasado, por ejemplo, en estos puntos. No hubo reversación suficiente como para dar una entrada. Si el precio toca este valor de entrada, donde teóricamente hay puesta una orden Cell Stop, el indicador pone una flecha. Aquí tenemos una flecha indicando que hay una entrada. Esta flecha se pone solo en tiempo real, no en histórico. Pero sirve para mover al sistema Markers. Que es lo que vamos a ver ahora. En este ejemplo, como ya dije, vamos a comprar flechas celestes y vender flechas rojas, como esta. Pero dentro del intervalo 7.30 a 12.30. Por eso esta señal hubiese sido ignorada de haber estado estos botones activos. Ya tenemos ambos botones activos. No tenemos habilitada todavía la opción de salida. Vamos a ver más acerca de eso más adelante. Vamos a avanzar la velocidad. El ATM seleccionado es de un contrato con 10 de objetivo y 15 de stop. Vamos a ir más cerca de las 7. 7. Bien, ahora esta entrada no la marca porque ya es un dato histórico, no es un dato en tiempo real. Habilitamos tanto compras como ventas en modo automático. Estamos esperando que sean las 7.30. Ya está, ya está. Estamos en horario de operación. Acá tenemos una posible compra confirmada. Vemos que tenemos una flecha celeste. Ahí teníamos una posible venta que no nos llegó a retroceder lo suficiente como para entrar. Acá una compra confirmada. Sí, mientras el sistema está operando, decidiéramos cambiar el ATM, por ejemplo, a dos contratos con un runner. Simplemente lo copiamos aquí arriba. Y el sistema sigue operando con el nuevo ATM. Vemos que ahora tiene dos objetivos y un trailing stop. Bueno, ya se pasó del horario. Está de vuelta esperando un nuevo intervalo de 7.30, 12.30. Todas las señales que pasen aquí no las va a tomar. E incluso si hubiera una posición tomada de la cerraría. Quitemos ahora el indicador. Así podemos ver mejor en detalle qué es lo que hace Markers. Vamos a extender un poquito el horario. Vamos a llevarlo hasta las 17.00. Así ahora puede operar aquí. Como dijimos, está comprando flechas celestes. Vamos a ubicar un marker. Y activar tanto compra como venta. Este marcador es verde. Lo ignora. Le cambiamos el color. Asian. Como está configurado Markers. Y mientras he ubicado lejos del Price Action. ¿Qué tan lejos? Hay un parámetro. Que especifica qué tan lejos. Que es este. El lag Max Bars. Solamente tenemos en cuenta aquellos objetos que hayan sido dibujados en la barra en curso o tres anteriores. Entonces, solo si un marcador es dibujado en las últimas tres barras, se le da curso. Como ya está comprado, no vuelve a comprar. Ya está en el mercado. Veamos qué pasa ahora si ponemos una flecha roja. Que es la señal de venta. Debiera cerrar la posición actual. Y entrar en una nueva posición de venta. Siempre usando el ATM seleccionado. Vamos a pasar un ATM más chiquito. Y le damos una señal de compra. Como vemos, ahora se pasó a comprar. Pero siempre usando el ATM que estaba seleccionado. Yo me olvidé de hacer clic aquí. Ahora sí va a usar un contrato. Si viene una señal de venta. Ahora está vendido en un contrato. Pero, como ya vemos, el sistema entra cuando un indicador pone un marcador definido por nosotros cerca, lo suficientemente cerca del price action. Y cuando hay una señal contraria, cierra la posición actual e inicia una nueva en el sentido contrario. Ahora tenemos algunos indicadores que tal vez nos sirva para usar como trailing stop. Y entonces para eso es la función exit. En la función exit, vamos a ver los parámetros. Si habilitamos el filtro de exit, supongamos que queremos cerrar la posición en curso si tenemos un diamante amarillo. Y para no hacerla tan complicada, vamos a poner la misma señal para cerrar ventas. Pero podemos especificar distintos objetos, colores. Vamos a remover los parámetros avanzados. Así esto queda más sencillo. Compramos flechas celestes, vendemos flechas rojas. Salimos de cualquier posición con diamantes amarillos. Mientras el éxito esté desactivado, no pasa nada. Vamos a mover los target y stop más lejos, cosa que no sean tomados en cuenta. Vamos a ver si no está tomando la compra porque está desactiva la compra. Vamos a activar los dos. Ahí se pasó a modo compra. Pero ahora como vemos aquí abajo, también tenemos salidas en los diamantes amarillos. Vamos a aplicar un diamante. Este es de color rojo, lo ignora. Y ahora si aparece un diamante amarillo y está la opción exit activa, debiera cerrar la posición en curso. Ahí vemos que cerró y no inició una nueva operación. Entonces ahora tenemos compra, venta y cierre. Podemos hacerlo más complicado y tener cierre para compras y cierre para ventas. Vemos otros parámetros. Como vemos acá arriba tenemos el reporte diario de pérdidas o ganancias. Eso lo podemos resetear. Desde este botón, reseteamos el valor actual de pérdidas y ganancias. Ahora está en cero. Veamos un ejemplo. Habilitemos una venta. Y vamos a salirnos con una pequeña pérdida. La última operación dio menos 40. El resultado diario es menos 40. Podemos limitar el resultado diario. Actualmente los límites son muy grandes, por eso es como si no tuviésemos límite. Pero podríamos limitarlo a menos 100 o 100. Vamos a poner un límite un poco más grande. Menos 500 y más 500. Reseteamos de vuelta. Vamos a aplicarle el indicador reversal. Y vamos a rebobinar hasta las 7 de la mañana. Recordemos que esto empieza a 7.30. Deshabilitamos las salidas. Solo nos interesa entrar en las señales. Y ahora vemos un ejemplo. Este es el ejemplo común. Solo señales de entrada. No estamos usando señales de salida. Pero estamos limitando la ganancia o pérdida máxima. ¡Para ebobinar! ¡Por favor! ¡Para ebobinar! Order filled Order filled Order target filled Order filled Parece que no elegí un buen ejemplo Nunca llegamos a ninguno de los límites Pongamos un límite más bajo 200 o 200 Así la siguiente operación va a definir qué hacer el resto del día Ahí tenemos En una operación se superó el límite de los 200 Como vemos, se ha superado la ganancia diaria También se puede haber superado la pérdida diaria Entonces no toma más entradas Ahora veamos un ejemplo de aplicación de las salidas Como dijimos, el reversal produce varios tipos de señales Primero, las señales confirmadas Las que no están confirmadas no las vemos aquí porque pasan intra-bar O sea, solo aparecen mientras la barra está en curso Pero lo que podríamos hacer es entrar cuando tenemos una entrada confirmada En las flechas rojas y salir cuando hay una posible reversación O sea, un punto del color contrario Veamos un ejemplo Para poder hacer eso Tendríamos que ir a markers Habilitar y salir del mercado cuando hay un dot en sentido contrario Salimos de una compra con un dot rojo Y salimos de una venta con un dot cyan Vamos a resetear de vuelta Vamos a poner el límite mayor Así vemos más operaciones Vamos de vuelta a las 7 Habilitamos compra y venta Ahora Recordemos Ahora estamos entrando en flechas celestes Comprando flechas celestes Ahí tenemos una posición de compra Ahí compró en la flecha celeste Y va a cerrar la posición de compra Si hay un punto rojo El punto rojo sucede aunque la señal no esté confirmada Como en este caso En este caso de objetivo Ahora está vendido Vendió la flecha roja Y va a salir del mercado Si hay un punto celeste Le voy a mover los objetivos más lejos Cosa de que No le den ni stop Ni target Otra señal de venta Es ignorada porque ya está vendido Aquí vemos En cuanto apareció el dot Cerró La posición de venta Había entrado aquí Y se fue con una pequeña pérdida Y en cuanto confirmó La reversación Con la flecha Entró En la siguiente barra Y dio Objetivo Bien Veamos otras Mejoras que hay en esta versión Removamos de vuelta El Indicador que produce señales Por ejemplo El indicador actualmente Está puesto El markers Está puesto En Calculate on bar close Falso O sea funciona en modo Entra bar En cuanto aparece Una señal Entra al mercado Inmediatamente En cualquier momento En cuanto aparece una señal Vende Ahora Si esto lo vuelve a mover Va a volver a entrar Ahora En esta versión También se puede poner En True O sea funciona Solo Al comienzo de cada barra Esto pasa Para algunos Para algunos El tab puede ser Útil Porque solo nos interesa Entrar en la siguiente barra En la que se produjo La señal Vamos a ver La diferencia La flecha La flecha Ya fue detectada Pero solo va a entrar En el mercado Cuando La barra termine Vamos a avanzar Un poquito La velocidad Ahí está La barra termino Entra al mercado Una forma De darse cuenta Cuando fue detectada La señal Es pasarlo En modo manual Recordemos En modo manual Los botones Se apagan En cuanto se detecta Una señal Supongamos Hay una señal De venta Se apaga Se apaga la señal Se apaga el botón Ahí vemos Que lo detectó Pero no entró De vuelta al mercado Porque Ya estaba vendido Vemos otro ejemplo Más que se ha incorporado Esta nueva versión Supongamos Por el momento Vamos a deshabilitar Las salidas Pero si vamos a mostrar Las opciones avanzadas Si vamos a Operar un texto No interesa el color Así que lo podemos borrar Lo que sí importa Es el texto Supongamos que con Uno, dos, tres Cuatro Queremos que compre Y Con Para vender Tampoco me interesa El color Pero si el texto Vamos a poner Cuatro, tres, dos, uno Y la diferencia Entre uno y otro Vamos a poner Para compras Tiene que ser exactamente Igual a Uno, dos, tres, cuatro Para ventas Tiene que contener Al valor Cuatro, tres, dos, uno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo más fácil Uno, dos, tres O tres, dos, uno Vamos a ponerlo de vuelta En Modo Intravar Así es más rápido Y Vamos a ver Como vemos Tenemos compras Cuando hay un texto De uno, dos, tres Y ventas Cuando hay un texto De tres, dos, uno No estamos usando El exit Así que Esto no importa Entonces Tenemos un texto De Uno, dos, tres Tenemos otro texto De Dos, tres, dos, uno Vamos a ponerlo en automático Dejamoslo en manual Así Vemos El efecto Cuando el texto Uno, dos, tres Pasa cerca Del mercado Esto está en pausa Vamos a ponerlo en play Cuando el texto Uno, dos, tres Pasa cerca Del price action El sistema compra Se deshabilitó El botón de compra Porque está en modo manual Cuando el texto Dos, dos, uno Pasa cerca Del price action Vende Cierra la posición actual Y también se desactivó El botón Ahora Veamos Cuál es la diferencia De Entre ambos métodos Ahora Este objeto Es ignorado No Este objeto Si compra Que es el de venta Tres, dos, uno Pero El de compra Es ignorado Solo funciona El de El de venta Y eso ¿Por qué? Porque habíamos puesto Que El uno, dos, tres Tenía que ser exacto Mientras que El tres, dos, uno Tenía que estar contenido El tres, dos, uno Está contenido Dentro de este texto Está en el medio Por lo tanto Dispara Dispara Como vemos Dispara Este no Porque tiene que ser Exactamente igual Ahora sí Ahí se pasó a compra Esto lo pasa a venta Esto lo pasa a compra Bueno, muchas gracias Espero que les haya resultado De utilidad Cualquier duda Lo puedo aclarar En otro video Muchas gracias Hasta luego Gracias Gracias.